¿Cómo están Transfan? Les habla Mexico Lector, siguiendo con las revisiones de Revenge of the Fallen, tenemos ahora, pues ahora le toca al buen Megatron, ya revisamos por ahí a Starscream y en el video de Starscream comparamos el Megatron con él y dije, si sabes que, tengo tiempo y una vez me lo voy a aventar, así que sin más preámbulos vamos a revisar al buen Megatron de la película de Revenge of the Fallen. Este fue el, así es como luz de Megatron, unos segundos en pantalla, la verdad ni me acuerdo haber visto este pinche modo, porque se transforma en una pendejada que vuela, luego en un tanque, si es un chingo de mamás y luego, me acuerdo que cuando salió esta figura pues ibas a tener por ahí varias opiniones encontradas, no, porque el modo Voyager estaba medio pedorón el modo robot, pero el modo vehículo se pareció un poco más a lo que salía en pantalla, este modo tanque como que no se confunden, está muy bueno este pinche tanque, se ve muy bien, se ve raro, se ve alienígena definitivamente, pero no es movie accurate, porque, pues no, no me, no recuerdo que haya lucido así en la película, digo, si se transforma en un tanque, pero, vuela, no sé qué chingados, el caso es que, digo, como modo extraño alienígena tanque y la madre, sí está poca madre, y pues ya lo vamos a ir viendo, ¿no? Bueno, primero, pues es un tanque como habíamos dicho, en la tercera película del Megatron ya se le quitó lo mamón y se convirtió por ahí en una pipa de combustible, o sea, si es un tráiler se le cerró el mundo para la tercera película, pero en la primera película Megatron era un jet cibertroneano y aquí es un tanque cibertroneano, entonces, pues aquí se ve de mamón, no quería agarrar formas de la tierra, se ve con sus pinches pendejadas raras, entonces, como quiera no se confunden, está muy buena la pinche figura, y, pues vamos a ver qué pedo, ¿no? Entonces, vamos a darle vuelta a 360 grados, si te fijas por ahí tiene las turbinas, está un poco sucia de pinche figura, la saqué de ahí de mi colección, y pues ahí nos indica que, pues sí, sí puede volar este pedo, entonces, está muy raro, viene armado con un misil de color negro y dispara, y se escucha por ahí, se escucha un ruido, porque como hablamos en la revisión de Starscream, las figuras de Revenge of the Fallen, pues eran electrónicas y tenían muchos sonidos, ¿no? Entonces, pues bien, está poca madre, entonces, pues vamos a ver el modo tanque por última vez, antes de darle paso a la transformación, no tenemos mucho tiempo, y pues vamos a transformarlo rápidamente, entonces, lo primero que trato de hacer para transformar a este güey, es separar las piernas que vienen pegadas por ahí con un pequeño poste, separamos una, y separamos la otra, entonces, quitamos toda esta parte de atrás, que está anclada por ahí, y después levantamos la torreta, ¿no? Vamos a quitarla porque viene pegada ahí con un pequeño poste, y pues ahí vamos avanzando con la transformación, vamos a sacar la manita ahí de The Scary Movie, pinche manita, esto sí no me gustó mucho de la figura, pero ahorita vamos a verla de más a detalle, entonces, pues ya que una vez que liberamos todo este pedo, la transformación de este güey no está tan complicada, damos vuelta a toda esta parte, vamos a ver, no quiere pasar, vamos a ver por qué no quiere pasar, ah, perdón, vamos a sacar primero este brazo, y vamos a liberar el brazo que está aquí, aquí tiene un poste que va a entrar en un agujero que está ahí, para que ya se quede anclado, entonces, haciendo esto, podemos mover ya la mochilita esta, y pues la anclamos en la parte de atrás, ahora sí, ya una vez que hicimos eso, doblamos por ahí la pierna esta de Megatron, y despegamos, estos llantos de orugas están pegadas en las piernas, con un pequeño pego, vamos a despegarlo, ahí está, sale uno, está pegado muy fuerte, yo tengo que cuidado, no vayan a quebrar su figura, porque estoy usando demasiada fuerza para quitarlo, entonces, haciendo esto, giramos esta parte, y la traemos hacia abajo, repetimos el proceso del otro lado, y la traemos hacia abajo, entonces, esto ya nos va a permitir cerrar las piernas, tiene por ahí unas pequeñas pestañas, y pues cerramos ahí, entonces, giramos la pierna de este modo, giramos esta también, pasamos estas turbinillas hacia el frente, giramos esta parte, que es como una rodillera, y vamos a ver, seguimos transformando en el atón, damos vuelta esta parte, doblamos las turbinillas estas extrañas, levantamos la protección por ahí de las piernas, y se va avanzando con la transformación, si se cae este o no, se preocupen, digo, como era en mi video de Starscream, estas madres suelen caerse con mucha facilidad, vamos a ponerla, vamos a volverla a poner ahí, vamos a ver, quiere entrar, vamos a ver, ahí está, ya la giramos, muy bien, ahora sí, vamos a mover un poquito la toma, para que se vea que es lo que estamos haciendo, muy bien, ahora, esta parte, ya nomás vamos a terminarla de anclar aquí, porque, a ver, vamos a ver, se ve tallando aquí para ponerle el brazo, como era, ah, sí, esto tiene que girar, gira de este modo, y ya nos va a permitir por ahí, anclarlo en la uja, eso que les decía, ya nomás terminamos de, esto es visto, doblamos esto, estas vistas tienen una punta así, la doblamos hacia adentro, bajamos la vista, y, hemos terminado, con, el mamilas de, Megaton, de la película de The Revenge of the Fallen, como puedes ver, está, está con madre, se ve muy bien, vean, vean ese pinche, ese pinche detalle que tiene, no, mamen, esta madre es calidad, Hot Toys, en cuanto a esculpido, vean ahí las llantas de ruga, todo, todo diseño intrincado, de, de la tecnología alienígena, por ahí de los, de los Transformers, y, pues, se ve muy bien, entonces, vamos a hacer un poquito para atrás, para seguir hablando de este wey, este tiene dos formas de transformarlo, porque lo puedes transformar con, con estas pinches patas, pero la verdad, esto no sé si lo hicieron para que se pareciera, al meditón de la primera película, pero en la, en la película de The Revenge of the Fallen, el wey, pues sus patas son las pinches llantas estas de ruga, entonces no, no es necesario, y, bueno, vamos a, a ver, a seguir hablando de este wey, tiene por ahí el, el, el cañón en su mano, también es funcional, tiene la manita esta de, esta parece no es un clon, de Scary por ahí Movie, pinche mano, miserable, se mamaron, por ahí un third party, sacaron un brazo para este wey, con el cual mejora, mejora horrores este, cabrón de Megatron, entonces, se me hace que, me voy a hacer de ese wey, más, más adelante, no, entonces, vamos a contar sus puntos de articulación rápidamente, tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, trece, quatorce, quince puntos de articulación, en realidad no está tan articulado este wey, pero no ocupa, digo, como quiera puedes hacer, muchas poses con este wey, punto negativo, es que no tiene articulación en la, en la cabeza, pero chinga, bueno, ahí sí será mamá, si tú bajas esta parte, se escucha el pendejo de Hugh Weaving, gritando que él es Megatron, chinguen a su madre, no sé por qué, hasta la pinche, película de Age of Extinction, finalmente le dieron el sí a Frank Walker, hubiera estado con madre, que Frank Walker hubiera doblado al Megatron desde un principio, pero, bueno, ni modo, como quiera está con madre, que ya lo tenemos ahí, entonces, vamos a, volver a acomodar a este wey, para que veas la, la cuestión por ahí de la espada, tiene un modo en el cual, si tú despegas este pedo, lo puedes traer hacia adelante, y sacas como tiene espada, con el que se ensartó, con la cual se ensartó al pinche Prime por detrás, el mamón del Megatron en la pelea del bosque, y haciendo eso, se pierde mucho la proporción de brazos, si ya estaba media desproporcionada, este modo, hace que se pierda todavía más, entonces, pues no, no me gusta mucho, vamos a, regresarlo como estaba, por ahí se va a ir un snap, ahí está, y, pues, vamos a hacer la inevitable comparación, con el pinche, Megatron de la primera película, aquí lo, otra secuadro, y, como, todos, me hice del primer Megatron que salió, no, no del Premium, y pues el Premium tenía colores más, basados en la película, pero bueno, como quieras está con más este güey, como puedes ver, los dos juntos se ven con madre, y, sí, creció en tamaño este güey, está más alto que el Megatron de la primera película, y, pues este güey, tenía muchas porquerías, y este cabrón, pues tiene una espalda mucho más, más limpia, ¿no? entonces, pues bien, me gustó la evolución que hicieron con el Megatron en la segunda película, este güey también está colmado, luego lo revisaremos, pero me gusta mucho más cómo quedó el Megatron en la segunda película, entonces, vamos a quitar a este cabrón en la chingada, eh, ya nomás pasamos al punto, de, si te recomiendo, ¿no? al pinche, Megatron de la película de, Revenge of the Fallen, vamos a ir a equilibrarlo, como que no quiere, y, este, pues mira, tiene, sí tiene algunas fallitas, sobre todo en cuanto a proporción, y, este, y, pues sus brazos, la principal falla son sus pinches brazos, no sé por los brazos esta figura estaría perfecta, como quiera estar con madre, chécala, o sea, no, no, no es la mamá, no es un must, si te pasa no hay pedo, pero, digo, si tienes la oportunidad de hacerte de él, o sea, chécalo, no, no, no te vas a repetir, se ve totalmente poca madre, el modo robot, el modo vehículo, está más o menos, pero el modo robot está, está muy bueno, a pesar de esas pinches deficiencias, el pinche bracito por ahí de, de Scary Movie, y demás, está con madre el wey, o sea, si tienes la oportunidad de hacerte de él, chécalo, si no te haces de él, como quiera no hay mucho pedo, entonces, pues te saludó a Mexico Electric, revisamos el, el Transformers Revenge of the Fallen Leader, Clarence Megatron, cambie fuera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!